Sabor de engaño No eres sincera cuando me dices que aún me quieres Y en tus palabras se nota el filo de la traición Es imposible seguir fingiendo de esa manera Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otro tu corazón Música Y es imposible Seguir fingiendo de esa manera Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño Música Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otro tu corazón Música Que no me amas, que es para otro tu corazón Música 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 Música